El pasado 7 de agosto del presente año se originó un incendio de grandes proporciones en un cuarto nivel de un edificio de apartamentos, en donde quedaron calcinadas siete personas. Luego del incendio y que los bomberos sufocaran las llamas, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para poder ser identificados, ya que los cuerpos localizados presentaban quemaduras de tercer y cuarto grado. Carlos Alessandro Melini Porres, de 37 años de edad. Carol Irene Flores Arriaza, de 38 años. Irene Deciré Melini Flores, de 19 años. Valentina Melini Flores, de 17. Gianluca Melini Flores, de 13. Isabela Melini Hernández y Natalia Melini Hernández, de 4 años de edad. Los siete cuerpos fueron identificados por medio de análisis, muestra de frote hemático y sangre registrada perteneciente a la supuesta madre. Hasta el momento se sabe que las dos menores de 4 años eran gemelas y preliminarmente se maneja la versión, que al momento en que los bomberos focaron el siniestro al ingresar al apartamento se podía sentir un olor a gasolina. Todo esto queda bajo investigación del Ministerio Público y que apoye con la evolución de pesquisas necesarias para dar con la realidad de qué fue lo que pudo provocar el incendio y el fallecimiento de esta familia. Para Nuevo Mundo Noticias, Berner Álvarez.